Si vamos juntos es rama, lama, lama, dalinka, dalinka, don Estamos a punto por chubar, chubada, guada, yipi, di, bum, da, bum Che, 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 di, che, chubar, debe ser siempre así Pensamos igual, con di, da, di, da, di, chubar, ta, du, i, du, tal para cual Con bugi, 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 chubi, chubar, chubar, chubar Che, 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 di, che, di, chubar, debe ser la mejor Guau, guau, guau. Guau, guau. ¿Quién lo hace? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién le gusta? Venga, yo lo hago. Bueno, aquí hay algunas chicas. Tres chicas y un chico. El guau. Vale. ¿Puedes ponerlo juntos? Vamos. Entonces, hacéis también... Salgamos por aquí, ah, ah. ¿Vale? Y luego... Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Vale. Y... Al final... Al final... Al final lo de... ¿Estáis de dónde está yo? ¿Estáis? Aquí. Vale. Separá un poco así, sí. Dejadla a ella, que es como si tuviera entre la letra. O nos ponemos en una punta. Y Antonio, pues que... No, no, pero lo que pasa es que hay que poner con otra persona. Espera, y ponte a él, ¿vale? A ver, así, como si tuvieran alguna enfermedad. Vale. Y al final lo de... Ah, la segunda voz. Antonio, tú el otro día pillaste muy bien... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vale, ahora me iré con vosotras para deciros la mano. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 Vayamos a bailar, aquí con la ciudad alguien te espera. ¡Gracias! ¡Acorar más el tiempo! ¡A ver, el más lento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!